Hola, soy Diego Pérez y he recibido una carta, vine del futuro y me han dicho que la lea mirando a cámara, es lo que voy a hacer, yo ya la he leído y el mensaje es muy fuerte. Se titula, carta a todos esos que piensan que no van a envejecer nunca, ¿de qué irá? Hola, vengo del futuro y tengo un mensaje para ti, para ti que estás mirando el vídeo, sé que no lo crees, que te parece imposible, que estás en la flor de la vida y que eso no va a pasarte a ti, que esa gente que te cruzas por la calle, en la cola del súper, en el ascensor del metro, en el portal, que ese viejo que camina más lento delante de ti, con la prisa que tú tienes, ¡ay, por favor, en qué está pinchando! Que ese viejo que dice hola y adiós cuando llegas o cuando te vas y piensas, ¡ay, pero qué pesado, pero por qué me hablas! No tiene nada que ver contigo, que tú nunca serás así, pero... Pobre, pobrecito de ti. Esta carta te va a abrir los ojos, dice, he venido a abrirte los ojos, lo pon aquí, no lo he dicho yo. Con un poco de suerte, y después de pasarte toda la vida trabajando, habrás cotizado lo suficiente para tener una pensión, o te las habrás ingeniado haciendo engajes de bolillos para salir adelante y mantenerte a ti y a los tuyos. Habrás hecho todo lo posible para dejar un mundo mejor a los demás, habrás conseguido sobreponerte a casi todas las tancadillas que te habrá ido poniendo la vida. Hasta aquí todo normal, ¿no? Pero llegará un día, cuando cumplas, no sé, lo pon aquí, 65, donde te jubilarán en el trabajo, y todo lo anterior a ese momento no existirá. Por arte de magia, te convertirás en niñero de tus nietos, el banco al que recurrir cuando llegue a fin de mes y vayan un poco pillados. Y esto en el mejor de los casos, claro, porque imagina que llegas a los 65 y no tienes nietos a los que cuidar, ni eres el banco de nadie, ni tienes a nadie a quien dejar un mundo mejor. ¿Qué serás tú para los demás? La gente no va a saber dónde clasificarte. No serás productivo, tampoco abuelo. ¿Qué serás tú? ¿Qué serás? ¿Te habrás convertido en la X de la ecuación? ¿Qué vas a aportar a la sociedad? Has pasado automáticamente a ser... Atención, una persona mayor. Eso también le va a pasar a los niñuelos, niñeros, abuelos, he hecho una mezcla de las dos palabras. Vuestros nietos y nietas van a hacerse mayores, sí, van a hacerse mayores y no van a necesitar. Con suerte pasaréis a ser el abuelo al que visitan una vez al mes a ver si le pueden sacar algo. ¿Esto va a ocurrir? Espero, por tu bien. ¿Piensas que exagero? No, no exagero nada. Yo creo que me quedo corto. Porque sí, tú también vas a ser viejo. Tú también caminarás más lento delante de alguien y dirás hola y adiós a tu vecino en el portal. Piénsalo, lo vas a hacer. Todo esto con un poco de suerte, claro, porque para ser viejo hay que llegar a ser viejo. Así que la próxima vez que te cruces con un viejo, piensa que todo lo que tú estás viviendo, él ya lo ha vivido. Firmado, tu futuro no tan lejano. Vaya, pues aquí, aquí lo dejo. Quiero la carta y me la guardo. Adiós. Bueno, ahora vamos a cambiar a este futuro sabio por nuestro gran actor vasco, Diego Pérez. El cual, como todas las semanas, es un placer tenerlo aquí en Bebe Casasoico. Pero Diego, no te puedes marchar sin responder a nuestra pregunta estrella de Bebe Casasoico. Miedo me da. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser de mayor? Oh, vaya. Buena pregunta. Primero quiero ser mayor. O sea, que llegue eso, ¿no? Que pasen los años, envejecer, eso estaría guay, así como de base. Mire, mi abuela, Felipa, se llamaba, se murió con 94, pero hasta los 80 y pico conducía. Se sacó el carnet con 50, 50 y pico años. Se lo sacó para llevar a su marido al hospital. O sea, quiero decir que tardó, pero luego no dejó de conducir, viajó, hizo de todo. Yo, con llegar a ser un poquito como mi abuela, activa, una persona con inquietudes, que hacía, que iba, que venía, que era independiente, yo con eso me conformo. Si encima de todo eso puedo vivir de mi trabajo, porque claro, como yo soy actor y los autores no se jubilan, o pueden no hacerlo, pues yo con eso sería bastante feliz, ¿verdad? Pues es que recasco, Diego, y espero verte de actor como persona adulta mayor. Pues yo también, te lo veo aquí.